1, 2, 3, 2, 2... De la banda voy para la alamera Llego al falla voy con la mayamera De la banda voy para la alamera, que igual falla voy con la guayamera El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Pero déjame un ratito, que ha llegado el carnaval Que tú sabes que el chan-chan de la compra capitana Pa' mí me arde por las peras y no lo tengo en la pana De la banda voy para la alamera, que igual falla voy con la guayamera De la banda voy para la alamera, que igual falla voy con la guayamera Con lo contento que estaba yo, y con lo que estaba presumiendo De mantener la revolución tal como salió del fondo del pueblo Han sido tantos años de paz, de dignidad y de resistencia Sin ver a un yanqui en toda la isla, robando el ron de nuestra decencia Con lo contento que yo seguía, de ese bloqueo de las naciones Viendo que Cuba se mantenía día tras día con sus cojones Pero según avanza el presente, miro pa'l frente y miro pa' arriba Y como horror veo nuevamente, la sombra negra de nuestra vista Por las barbas de Fidel Bar, don Camilo y por el Che Por la Cuba libre del americano Lástima de la revolución que después de tantísimo yanqui go-ho Vuelve a sentirse en peligro el orgullo cubano Que va a decir la memoria del 1 de enero Más corrosivos que el hambre han sido los dólares vuestros Que sabe el mundo de lo que es vivir bajo esa bandera Que como guardan a Cuba soy yo quien se marcha con su guayamera Por las barbas de Fidel Bar, don Camilo y por el Che Por la Cuba libre del americano Lástima de la revolución que después de tantísimo yanqui go-ho Vuelve a sentirse en peligro el orgullo cubano Por las barbas de Fidel Bar No sé si de pronto les suena Si le digo que soy millonario O es pedimento a diario De todo lo que me llena A su lado es tan pequeñita la pena Porque con su infinita compañía El día entero es buenos días Y cada noche es la mayor noche pura Y los instantes se estrenan El amor y la alegría Suya y mía Como virgen Es amante Y aunque el mundo que tiene delante Sé que a usted ya no le importa Porque la distancia corta Se le ha vuelto lo importante Nuestros puntos cardinales Yo si algún día cambiará Sería con usted mulata Para mermerme los carnavales De la casita de plana De la casita de plana ¡Vamos! ¡Escuchen al Caribe! ¡Escuchen al Caribe! ¡Escuchen al Caribe! ¡Escuchen al Caribe! ¡Escuchen al Caribe!